Sería desastroso para San Luis Potosí una reducción presupuestal del 61% en programas que la federación destina a nuestra entidad. Coincidieron en señalar líderes y representantes de partidos políticos de oposición a Morena. El dirigente del PRD en el estado, Ignacio Segura Morquecho, hizo un llamado a senadores y diputados federales a que eviten que la amenaza se cumpla. El líder perredista dijo que los recortes en educación, al campo, infraestructura, carretera, se verían seriamente afectados. San Luis Potosí no está en condiciones de sufrir recortes presupuestales como los anunciados. La reducción de recursos en estos momentos es perjudicial, puesto que necesitamos invertir en seguridad pública, necesitamos invertir en educación y, por supuesto, en salud. Si viniera el recorte este año, que todavía falta que se analice en cámaras y en el Congreso local, es muy importante que no se dé para adelante. San Luis Potosí necesita contar con estos recursos porque la entidad está en grave crisis en estos sentidos. Segura Morquecho advirtió que con menos presupuesto no habría forma de superar la crisis de seguridad por la que atraviesa la entidad. La población eligió a estos representantes para esto, para que ellos vean por la entidad, para que no permitan que se den este tipo de reducciones al gasto, para que luchen por San Luis Potosí y finalmente representen a todos los potosinos allá. ¿Dónde están los senadores y diputados federales? Preguntó el diputado local del Partido Conciencia Popular, Óscar Vera Fabregat. Están los senadores potosinos. Que vayan y defiendan esto. Es muy fácil de defender. El federalismo es Estado libre y soberano en su régimen interno, pero hay un federalismo. Que lean las bases del federalismo. El presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado, el diputado periodista Martín Juárez Córdoba, anunció dar la lucha al lado del gobernador del Estado, Juan Manuel Carreras López, para que el presupuesto del próximo año no se vea afectado. Estamos viendo que la política entonces no está inclinada a generar equilibrios para tener desarrollo en todos los estratos del país, sino que se está focalizando a otra serie de situaciones y seguimos viendo este marco asistencialista y no de desarrollo, que permita sustento a las familias, naturalmente estabilidad y desarrollo para el país. El presidente de la Fundación Jesús Reyes Heroles del PRI, Aurelio Gancedo, opinó de los recortes presupuestales a los programas federales que anuncia ejercer el gobierno de la República. Consideró muy agresiva la medida, ya que reduciría en 546 millones de pesos el presupuesto para nuestra entidad el próximo año. Muchos programas se quedarían en ceros. Sería desastroso para San Luis Potosí si se aprueba el presupuesto como lo mandó el Ejecutivo Federal. De ahí el llamado a los diputados federales del PRI, del PAN, del PRD, del Partido Verde, para que hagan un análisis y luchen por San Luis Potosí. El dirigente panista en el estado, Juan Francisco Aguilar Hernández, lamentó este anuncio del gobierno federal, ya que lastimaría la infraestructura, al sector agropecuario y a la educación. El sector agropecuario se vería afectado con los recortes anunciados. Las obras en infraestructura carretera y de conservación de caminos perderían el presupuesto del próximo año 354 millones de pesos. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ha señalado que quiere mucho a San Luis Potosí, sin embargo, esta no es la mejor forma de demostrarlo. Es muy grave el error del gobierno federal al disminuir a San Luis Potosí más de 536 millones de pesos del presupuesto del 2020, lo que afectará la obra, el campo, la cultura y la educación. Humberto Alonso y José Luis Juárez Díaz, Noticieros Canal 7.